Parece público, ¿vio? Y así compartir unos momentos más con usted y... Yo lo hago muy gustoso. ¿Comenzamos? Dígame, Carlitos, ¿cuántas películas filmó en el 35? Una de las películas para más. ¿Cuáles han sido? El día que me quiera, que están en hogar. ¿Y cuál de estas le agradó más? El día que me quiera. Las películas que quiero de todo corazón. Ahora bien, las canciones de estos filmes. ¿En qué compañía grabadora los realizó? Los Estudios Víctor de Nueva York. ¿Y dónde encontramos, por ejemplo, las de sus otras películas, las de La Páramo? Las encontrarán ustedes en el disco Víctor. En 1935 realiza una gira por países latinos. ¿Recuerda algunos? Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. ¿Y luego, Gardel? Luego visitaré los otros países de nuestra ley, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Allá por 1930, en Uruguay, se jugaba el primer campeonato mundial de fútbol, en un partido aguerrido, donde la selección argentina pierde 4 a 2. Y usted se encontraba al lado de nuestros jugadores, alegrándolos con sus canciones. Tardó tres años Argentina para el desquite. Iba ganando 3 a 1 a Uruguay, y los tres goles de Roberto Cherro. Usted encendía la radio, y Fioravanti le decía... Más de 7 minutos para terminar el encuentro, que la selección argentina cita a 3 a 1 frente a 1, y todo el rival que no tiene posiciones. Santa María o Rilla abro un pase al lado, y el caja es un estilo a larga, y ahora que el lindo apacio propicia la entrada de los dos años. Se hace que el aire espadilla cruza el hierro, y el jugador Boquén sentado a viciar una red de olea, frente a 1 de 0. ¡El disparo parece a la mano derecha! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué estilo! Roberto Cherroberta también es de cuarto vento, y evalda de tal manera a provecho de Watson Buston, que hace muchos años también tenía que hablar un encuentro similar, la misma cantidad de goles. Dígame, Carlitos, al ver actuar aquellos grandes del fútbol, ¿qué consejo le daría a cualquiera de los que juegan en la actualidad? Hoy anda mal Hoy anda mal el fútbol ¿Qué le grita a la hinchada a un jugador que juega bien? Y si juega mal, ¿qué le grita? Y hasta el propio director técnico le grita En otro orden de cosas, en otro orden de la vida, Carlitos También hay otras partes que siguen mal 1983, ¿recuerda? El último gobierno militar le entrega el mando al actual gobierno civil El general Viñones le entregaba a Raúl Alfoncín el paquete de medidas ¿Qué pensaba Viñones mientras le entregaba el paquete de medidas a Raúl Alfoncín? Alfoncín, cuando abrió el paquete, encontró muchas medidas y pocas divisas Y pensó Don Carlos, ¿qué estaba pensando, qué estará pensando hoy Raúl Alfoncín? ¿Qué le diría Alfoncín respecto de la deuda externa? No sean las malas, no sean las malas Pero Ronald Reagan le envía un telegrama para hacerse la recordar A lo que Alfoncín le envía otro diciéndole Y por culpa de esta bendita deuda, todo anda mal El obrero, el jubilado, todo Por el obrero cierta vez se reunieron Saúl Gualdini y Raúl Alfoncín Y Gualdini llega al despacho de Alfoncín, golpea, asoma su cabeza Y Alfoncín lo mira y le dice Y Gualdini entra y elevando los brazos, haciendo la B con los dedos, le grita Alfoncín Alfoncín apretando hacia un costado sus puños le responde Y ya sentados ambos, en el despacho de la Casa de Gobierno Saúl Gualdini le dice A lo que Alfoncín le pregunta extrañado Y Gualdini como con un ruego le responde Y ya preocupado Alfoncín le contesta Gualdini, enojado, le responde Pero Alfoncín, como conociendo la situación del país, le dice Don Saúl, sin quedarse atrás, le contesta Y ya enojado Alfoncín le dice Y a don Saúl, que no le gustan los enojos, le responde Y también todo sigue igual Y en otro orden de cosas, hay otros problemas El conflicto de Malvinas Acá intervienen Margaret Thatcher y Dante Caputo Dígame Carlitos, ¿qué es lo que más le llama la atención del canciller Caputo? Gardel, ¿qué le diría a Margaret Thatcher respecto a la Malvinas? ¿Qué piensa el canciller Caputo de Margaret Thatcher? Es una mujer más mala que no se puede arrancar Es más fuerte que yo, más fuerte que yo En una reunión que tuvieron, ¿qué le dijo Caputo a Margaret Thatcher? Y ella, ¿qué le contestó? Y nunca llegan a nada Con esto estamos demostrando que todo sigue igual Y hablándole otra cosa, ¿recuerda aquel personaje famoso? Le lo llamaban el brujo López Rega, ¿recuerda? Si lo ves, ¿qué le diría? A ver, dígame Carlitos ¿Cómo se vive hoy en la Argentina? ¿Qué piensa de los anuncios de aumento de salario? ¿Considera que sufrimos una crisis? Don Carlos, el domingo 6 de septiembre Tuvimos las elecciones Confirmando algunos y cambiando a muchos ¿Qué consejo le daría usted A un político de cualquier partido? Yo le doy un consejo de hermanos Que todo lo que haga, lo haga para ver ¿Qué decían las propagandas preelectorales al pueblo El ingeniero Álvaro Alzogaray? Volviendo a su pasado Mira por lo talado ¿Y qué decía el diputado César Jarolaski? Ay, hombre, me anto a la lena ¿Y el diputado Carlos Grosso? No, señor ¿Qué le diría usted, Carlitos A la diputada María Julia Alzogaray? Bien, tuviera la alegría De tener una tardoría Con la de su papá ¿Qué le diría a Corzo Gómez? Hablando del jubilado, Carlitos Le pregunto ¿Cómo ve usted al jubilado? ¿Qué le dice el jubilado? ¿Qué dice el jubilado cuando va a cobrar la jubilación? Y cuando vuelve de cobrar ¿Qué es para un jubilado? ¿Qué es para un jubilado comer bien? ¿Usted cree que alcanza la jubilación? ¿Qué le dice el jubilado al austral? Y el jubilado optimista si que eran pobres ¿Qué le dice al austral? ¿Frente a qué llega a fin de mis el jubilado? ¿Qué piensa el jubilado cuando va a PAMI a buscar un medicamento? Y será verdad Pues llega la farmacia Y al ver los estantes casi vacíos El pobre jubilado le eriza al farmacéutico Y el farmacéutico le responde Al no conseguir nada El pobre jubilado se queda pensativo Y el farmacéutico le aconseja Andad de la cama Que le estoy mal bien Ay, 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 ay Don Carlos, ¿qué le diría un jubilado a la caja de jubilaciones? Oh no, Carlito, ya se tiene que ir. Bueno, mire que lo esperamos, eh. Chao, maestro, hasta pronto. Gracias, muchas gracias, Artur. Les agradezco mucho. Los dejo nuevamente con el señor Escalores que va a presentar al próximo número. Bueno, a los próximos números. Bueno, eh. ¿Dónde es la Secretaría de Educación Artística? En este departamento que nos recibe en su salón de educación permanente, este trabajo relevante de laboratorio, destino a humor, de algo que lo caracteriza a Crowe, que es una humildad rayada justamente en la parte general. Yo quisiera, eh, por último, que contemos el prólogo, que esto es fantástico, porque hay que ver lo que es creer las tres comparaciones de las costes. Son trabajos de laboratorio. Señor, eh, aplaudamos y, de pleno. Bueno, eh, les pido, por favor, no es que me dicen, no. Este, no, muchas gracias a todos. Espero que los espectáculos que venimos haciendo sea del agrado de todos, porque nosotros, todos, no solamente yo, lo hacemos por ustedes. Así que no vamos a perder tiempo conmigo. Vamos a invitar, entonces, al próximo número. Cómo no, cómo no. Nunca mejor ha explicado aquello que lo que abunda no daña, eh, que lo aplaudan a Héctor Bueno, no, no hay ningún problema. Bueno, pero como todos...